Yo tengo el cuerpo y tengo el alma del mineral Que fue parte de la vida de una tierra sin igual Vuelo a polvola y barreno, la mineral Yo a la fin de ese vientre tan profundo Hermosa es final, infinita en su extraña colorar Yo me bauticé en el pinto y en soledad En lo más alto de sus héroes Que hace una cruz que me recuerda Que tanta sangre derramada Manacom o manaciar Del corazón de nuestra tierra Y entre las manos del minero me solía despertar Solo en sus ojos ya sentía su libertad Y ese día en que rompiste la promesa de no abandonarte Tú que escribiste la historia con río de sangre Y yo desnudo frente al tiempo Y yo la colpa y me tremejo Pero al hombre él le da igual Que yo vendí a esta tierra Y que salve nuestro patrimonio Que nuestro sí o verán Esco ya para recordar ¡Volvola y recolá!